Teniendo como marco el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, este fin de semana se celebra uno de los eventos más coloridos de la capital azteca. Se trata del Festival de las Flores y Jardines 2018, donde en cada espacio de este jardín, considerado el más grande de la Ciudad de México, es posible encontrarse con diferentes obras usando las flores como una de sus principales herramientas. Este festival está enfocado en mostrar a los visitantes, ya sean niños, jóvenes o adultos, la gran variedad cultural y biodiversidad que existe en México. Pues está muy bonito, siento que logra mucho su objetivo de atraer a muchas personas con todos los colores, las formas que hay, está muy bonito. Además de los adornos florales, en el lugar también hay esculturas de abejas, hormigas y chapulines, elaboradas con ramas y la imaginación de sus creadores. Estos enormes insectos contemplan el festival y asombran a propios y extraños. Para los visitantes, esta experiencia de ver, oler y sentir las flores como pieza fundamental de las obras, no solo los deja fascinados, también los hace reflexionar sobre la conservación del medio ambiente, por lo que la experiencia es grata. Este tipo de festivales te ayudan a concientizar y te dan como que otra perspectiva de la realidad, porque hay, por ejemplo, nosotros que siempre andamos en la calle o a veces no vemos esas cosas y a veces no las percibimos, entonces esto te ayuda como que a sensibilizarte y a poder percibir que existe algo más que el trabajo o la escuela, o sea, que también existe la antonorosa y es algo con lo que convivimos todo el tiempo y tenemos que preservarlo. Este festival no solo se limita a estar en el bosque de Chapultepec, también al noroccidente de la capital azteca e inspirado en el afamado Chelsea Bloom de Londres, tiendas de diseñadores exclusivos lucieron jardines y adornos florales con una temática en común, México y sus colores. De acuerdo con datos de la Semarnat, México tiene alrededor de 26.000 especies de plantas en todo su territorio, equivalente al 10% de la biodiversidad terrestre del planeta. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias sin Juan.